Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, he estado muy muy desaparecida, pero como saben estoy en las últimas semanas de mi embarazo Así que han sido un poquito fuertes, tanto así que estoy ahorita en médicos de alto riesgo, pero si quieren una actualización sobre eso Entonces escríbanme abajito en los comentarios y así les hago un vídeo completo explicándoles mi experiencia Como pudieron ver en el título de este vídeo, hoy voy a estar haciendo la reseña de los nuevos productos de Beauty Creation Creo que ya salieron hace varias semanas atrás, pero en cuanto la vi dije la tengo que probar Beauty Creation es uno de los productos que me encantan por su calidad, son muy muy accesibles, así que vamos a comenzar con esta reseña Así viene el empaque chicas, esto no fue algo que me envió la empresa, sino que ustedes también las pueden comprar así en su página web Donde pueden pedir como el paquete de relaciones públicas, en este caso sería este que está aquí Adentro vienen todos los que son las paleticas, así es como se vería, la verdad está súper súper lindo Siento que es una colección bastante como el día de las madres, no sé, por las flores, pero creo que se basó mucho por el mes de febrero Tenemos una paleta de contornos, una paleta de rubores y una paleta de ojos Lo primero que vamos a estar probando va a ser la paleta de ojos, evidentemente así es como se vería Así que ahora vamos a hacer un zoom para ver todos los productos y detallarlos Ok mis bellas, así entonces se verían todas las tonalidades Una de las cosas que me gusta es que trae este espejito, aunque es un poquito chiquitito, pero es bastante diferente a lo que estamos acostumbradas a ver Que es el típico espejo cuadrado, este es en forma de corazón y a pesar de todo tiene muy buena visualización O sea, puedes ver todo tu rostro desde aquí Lo que sí acabo de ver es que la mayoría de los colores son metálicos, es más Estos dos que están aquí también podemos decir que no son totalmente mate Así que para jugar o como tono de transición tendríamos este que está aquí y este que no son marrones No son colores típicos que estamos acostumbradas a ver en paletas neutrales que son las que siempre solemos comprar Vamos a empezar a jugar con esta paleta, pero en este mismo kit adquirí esta bolsita Donde adentro me vinieron brochitas Todo lo que les voy a mostrar chica, tanto las paletas de contorno, de rubor, de iluminador, paleta de sombras, el bolsito, las brochas y pestañas Por cierto, me salió 100 dólares, o sea 99.98 centavos Así que creo que es un kit bastante completo, vamos a ver qué tal trabajan o se aplican los productos Para así poder dar una opinión bastante honesta como siempre Trae exactamente 9 brochitas, sí, 9 brochitas que incluyen tanto ojo como rostro Así que voy a seleccionar la primera brocha Para empezar a trabajar los tonos de transición Lo primero que voy a hacer es seleccionar los tonos metálicos o brillositos Y vamos a hacer unos pequeños swatches a ver qué tal se vería en una piel morena Así están los primeros cuatro colores, creo Que el último sí no pigmentó muy bien, pero así se verían Una cosa es probarlo con los dedos y otra cosa muy distinto a aplicarlo con una brocha Por eso a veces me gusta hacerlo, a veces no me gusta hacer los swatches Porque no es una forma muy concreta de tú ver si en verdad pigmentan o se difumina muy bien Voy ahora a seleccionar la siguiente línea Y así es como se vería ¿Ustedes qué opinan? Siento que esta sí pigmentó muchísimo mejor Y creo que le va mejor a mi color de piel Voy con los últimos cuatro tonos Y así es como se verían en mi brazo Bastante bien, aunque siento que estos dos quedaron un poco parchositos Vamos a ver qué tal se difuminan en el rostro Como estos tienen nombre Les voy a tratar de ir diciendo los colores que voy a ir aplicando en el ojo El primer tono que tenemos, chicas, es el tono Floret Es este melocotoncito, naranjocito Y lo voy a estar aplicando con la brocha No trae ningún tipo de nombre ni de numeración Así que con la brocha sí se los voy a deber Wow, esto sí soltó Bastante pigmento Es más, les voy a hacer aquí un zoom justamente Miren, con un toquecito que agarré Así que vamos a ver qué tal pigmenta La brocha, esta brocha sí siento que no es una brocha de difuminar O sea, nada más con aplicarla en el párpado la sentí muy dura Y las otras tres que tengo son estas Así que voy a intentar mejor con una más chiquitita Quizás no me difumine o no pueda hacer trazos muy grandes Al ser tan pequeñita Pero siento que esta me va a ir mucho mejor En esta área, sí, totalmente Miren cómo se aplicó mucho mejor este tono Y quizás con la brochita que está utilizando ahorita Sea como para difuminar un poco Pero esta brocha en general, chicas, no me agrada mucho Es muy dura O sea, si pueden ver, no es una brocha que tiene esa facilidad De ir uniendo los tonos Como por ejemplo, si ustedes agarran una brocha así Miren cómo se difumina bastante mejor Esta brochita en específico Sí siento que va a ser un poco difícil de manejarla Esta ya sería la cuarta capita que aplico de sombra Y ahí ya se puede ver mucho mejor el tono naranjita Que me va a servir como tono de transición Pensé que me iba a quedar mucho más claro Pero no, sí pigmentó bastante, bastante bien Así que ahora voy a pasar con el siguiente tono Que se llama Prime Y es el de la esquina Voy a utilizar entonces una brochita plana Que también viene en ese kit Con ese colorcito Y lo voy a centrar justamente En la cuenca de mi ojo Para hacer un segundo tono de transición Este color sí pigmentó súper, súper rápido O sea, ya ahí se puede ver bastante mejor Aunque al tener un primer tono de transición Que fue el marroncito Quizás se pierda el tono Voy a terminar de difuminar para integrarlos Y lo que creo chicas Es que en cámara se ve como parchoso O sea, en esta área Pareciera que no se está difuminando bien Y eso me parece bien extraño Porque en el espejo Eso no es lo que yo estoy viendo Creo que ahí está mucho mejor Ahora voy con el siguiente tono Y voy a utilizar el tono Lily Para dar un poquito más de profundidad Y luego irme con los tonos Mucho más brillosito Chicas, este tono Lily Ha sido el más polvosito O sea, nada más con unos toquecitos Miren cómo sale el polvito Ahí creo que se puede ver Y a la hora Miren el desastre A la hora de pigmentar O sea, no sé Siento que no se ve para nada Más bien siento que me está quitando Los tonos marroncitos Que tengo en la cuenca del ojo Y al ser un color oscuro Pensé que iba a pintar mucho mejor Así que vamos a volver a intentarlo Ok, ahí creo que está agarrando ya Un poco más de tono Vamos a volver a aplicar otra capita No es lo que estaba buscando Así que lo que voy a hacer Es utilizar el siguiente color Que es el Blowson Así se dirá en español Con la misma brochita Al igual que el anterior Es bastante, bastante polvosito Así que tengan mucho cuidado Al momento de utilizar estos tonos Y lo voy a aplicar en la cuenca Creo que este sí Este sí está mucho mejor que el anterior Lo voy a poner a toquecitos Para que así centre el tono Y después voy a difuminar Ok, ahora sí Mucho mejor dando toquecitos Que aplicándolo difuminado de una vez Ahora con la misma brochita Lo que hago es ya integrar los tonos Mis bellas Como les dije al principio del video Cuando les estaba mostrando los tonos Estos dos tonos no son nada mate Sino nada más este y este Quizás por eso puedan ver Un ligerito brillo Al momento de yo mover mi párpado Sé que a muchas quizás No les guste este efecto Yo tampoco es que soy muy amante de esto Pero es lo que hay Y es con lo que hay que trabajar Yo tengo paletas muy lindas De Beauty Creation Una de las que más me gustó Fue la paleta de Elsa Es más, les hice hasta un review Aquí en mi canal Donde les mostraba Cómo utilizar los tonos Los maquillajes Y en realidad me encantó Así que tenía muchas esperanzas Con estos paleticas Porque me parece que está bastante neutral Pero también saliendo un poco De tu zona de confort Pero no me han gustado Estos dos tonos No sé Los veía mucho más potentes Pero ahora lo que voy a hacer Es utilizar los tonos metálicos Y vamos a ver qué tal se aplica A ver, aquí voy a tratar De utilizar otra brocha Porque ya las únicas que me quedan de ojo Son estas dos Y ninguna de las dos son planas Así que quizás no trabajen muy bien Con las sombras metálicas Voy a utilizar esta brocha Sin humedecer primero Para ver qué tal pigmenta Y voy a seleccionar Un tono clarito Si está un poquito polvosito Pero nada del otro mundo Wow, este sí está pigmentando Bien lindo Sin humedecer la brochita Así que eso me gusta Y lo voy a estar colocando Hasta aquí Hasta la mitad De mi ojo Así es como se vería Sin humedecer la brocha Ahora lo que voy a hacer Es humedecerla Para ver Qué tanta luz Podemos crear Ok, aquí ya la estoy Aplicando Con una brochita Húmeda Me gusta bastante Aunque siento Que no O sea Sí se ve igual Quizás con la brochita Húmeda Se deslice Mucho mejor Pero siento que Sigue resplandeciendo Igual que la primera vez Lo voy a aplicar Con mi dedito Y ahora sí Siento que hace Un gran cambio Así sí siento Que se aplica Mucho mejor Me gusta Más el efecto Al aplicarlo Con el dedito Lo que no me termina De convencer Y no sé si puedan ver Es que se ve Como el ojo Cuarteadito No sé No sé Si serán cosas mías Ustedes que dicen Ahora lo que voy a hacer Es agregar Creo que Este tono Que se llama Petal En la parte Externa De mi ojo Y terminar De unirlo Me gusta Me gusta bastante Este degradé Y por último Chicas Vuelvo con la brochita Anterior Y voy a tratar De oscurecer Un poco Con este tono Aquí En la V Externa Dando toquecitos Porque ya saben Que esta es la forma En como mejor Se aplica Igual voy a terminar De hacer la parte Externa Con ese tono Moradito Y utilizando Una brochita Más chiquitita Quito el exceso Y voy a aplicar Creo que Este tono Que es el Honey En todo El lagrimal Para así Terminar de Iluminar Esta área Y wow Este tono Si se aplicó Súper Súper Lindo Es más Creo que Quedó Muy potente Así que Lo voy a terminar De difuminar Y me gustó Bastante el efecto Que dio En esa área Ahora voy Con mi reseña Sobre esta paleta Como saben Chicas Esta es una opinión Bastante personal Me gusta bastante El empaque Siento que es una paleta Pensada Para chicas Que les gustan Los maquillajes Bastante Naturales E neutrales Pero agregando Bastante luz La mitad De la paleta Son tonos Bastante Metálicos Con brillitos No me desagrada Para nada Los tonos Siento que están Muy lindos No les puedo decir Tampoco que la paleta No funciona Porque aquí pueden ver El maquillaje Que realicé Pero Si tienen que Trabajarla Un poco más De lo normal No es una paleta Que tú aplicas Una vez difuminas Y ya te va a quedar Perfecto No Tienes que irla Trabajando poco a poco Y el maquillaje Te va quedando Bastante lindo Porque el resultado Me gustó Si es una paleta Un poco polvosita Así que tienes que tener cuidado Cuando tengas tu base De maquillaje Y creo que por el precio No está Nada nada mal O sea Todo por 100 dólares A mí me parece Que está Bastante bien Vamos a terminar De ver Los siguientes productos Pero siento que Le puede sacar provecho No es una paleta Que del todo Me decepcionó Aunque si les puedo confesar Que esperaba Un poquito más de ella Voy entonces a aplicar Mis pestañas postizas Y las pestañas postizas Me vinieron todas En este paquete Así es como se vería Vamos a sacar Una de ellas Y este es El Spring Así se llama La pestaña No sé si la pueden ver allí Es el mismo formato El mismo empaque Todo así floral Rose gold Esto es como Sí Metalizado Las pestañas Que yo voy a estar Utilizando hoy Yo creo que son estas Que están aquí Tienen bastantes modelos Este es el tono Sage O sage Algo así Son un poquito Natural Para mi gusto Luego tienen aquí El spring Que es el que les acabo De mostrar Luego le sigue Pansy Así es como Se vería Tenemos La pestaña Flora Que son separaditos Los pelitos Luego tenemos Dahlia Y por último Tenemos Blonde Yo creo que voy a estar Utilizando las últimas Que son blonde Porque si son Un poquito Más mi gusto Ay Cómo saco yo Esta pestaña De aquí Dios Porque es hundido O sea Este es un hueco Ahora Cómo saco yo Esto de aquí Aquí la tengo Lo que voy a hacer Chicas Es ajustarla A mi ojo Y ver qué tal Se aplica Si no se sienten O no se ven Súper plásticas Y ya vuelvo Con ustedes Ya la corté Chicas La ajusté Al tamaño De mi ojo Ahora lo que voy a hacer Es ponerla Como normalmente Lo realizo Que es el centro Luego parte externa Y por último La parte interna No fue para nada Difícil aplicarla Le voy a dar unos toquecitos Chicas Así es como ya se vería Entonces la pestaña En el ojo Déjenme decirles Que no me desagradó Por completo Pero sí siento Que están un poquito Caras para el precio Cuestan 7 dólares Y hay pestañas Que están De 7 Hasta los 30 dólares Así que eso sí Me parece una exageración No se amoldean Fácilmente Porque Si me ven así Creo que Se siguen viendo Un poco Hacia abajo Las pestañas Así que Creo que pueden conseguir Unas pestañas De 2 dólares 3 dólares Que se van a ver Mucho mejor Que estas Eso es mi opinión Bastante personal Es más Hasta las de Ardell Que las compras En supermercados Y farmacias Siento que se ven Hasta mucho más lindas Que estas Ahora lo que voy a hacer Es recrear lo mismo Del otro lado Y ya vuelvo con ustedes Para seguir probando Los demás productos Lo próximo Que voy a estar utilizando Va a hacer Esta paletica Que aquí dice Que es iluminador Y contorno Así es como se vería Por dentro Chicas Este sí trae Un espejo Diferente Un espejo Cuadradito Y esto serían Las tonalidades Creo que se le va Bastante bien A mi color O quizás Me pueda quedar Un poquito claro Eso lo vamos A descubrir Ahora mismo Voy a utilizar A ver Ok Esto sí me llama La atención Y es que este Sí es totalmente mate Pero este Tiene un poquito De brillitos Y sé que a muchas De ustedes Quizás no le llame La atención Los contornos Con un poco De brillo Voy a seleccionar Un poquito Quito el exceso Y ahora Voy a dar aquí Unos toquecitos Nada mal La verdad Quizás estos tipos De contorno Se verán Mucho más lindo Para el verano Cuando te pegue El sol Y quizás De un poquito De brillo Pensé que me iba A quedar claro Pero no O sea Sí parece Como un bronceado No queda tan oscuro Sino algo Mucho más natural Y me gusta bastante Si es algo Que yo utilizaría Voy a aplicar También un toquecito Aquí en la frente Aquí en la papada Y lo que voy a hacer Es que con el contorno Más clarito Va a ser el que voy a utilizar Para contornear Mi nariz Con esta brochita Quito el exceso Y empiezo aquí A perfilarla Un poquito Me gustó el contorno De la nariz No se ve para nada Marcado El iluminador Lo voy a estar probando Ahorita A mí me gusta Primero aplicar Lo que son Los ruborcitos Y esta es La paleta De rubores Al igual que la anterior Trae un espejito De muy buen tamaño Por cierto Y los tonos Como ven chicas Son más tonos A rositas No son Ni melocotoncitos Ni naranjocitos Sino los tonos Rubores Rosados Creo que a mí me iría Mejor Este tipo O quizás Este Porque siento Que los anteriores O los otros Están un poco Claro para mí Así que voy a probar Este que está aquí Aquí en mis mejillas Y sí Si siento Si ven que aplica El colorcito Y con una Una sola pasada Eso me gusta bastante Lo voy a difuminar Un poco a la parte Externa De mi cara Y sí me gustó bastante Pensé que no iba A pigmentar tan bien Pero sí Me dio ese sonrojado Natural Voy a pasar entonces De nuevo Con la paleta De contornos E iluminadores Y vamos a terminar De probar Estos iluminadores Tenemos aquí Un tono Beige Que es este Que está aquí Así es como se vería Miren Luego tenemos Un tono Más rosado Que sería este Y luego tenemos Un tono Más doradito Siento que Aquí tenemos Los tonos Para los diferentes Tipos de pieles Tenemos para Una piel neutra Una piel Mucho más rosadita Y una piel Así bronceada Un subtono Amarillito Así que como yo soy Un subtono amarillito Me voy a ir Por el doradito Si está un poquito Polvoso Pero vamos a ver Qué tal ilumina Y lo voy a aplicar Justamente Aquí en el huesito Miren Ustedes Qué opinan O sea Miren la diferencia De este lado Y de este lado Siento que sí se ve Bastante No Sí se Sí resplandece Bastante bien Con la luz Y lo que me gusta Es que no me resalta La textura De la piel Eso es algo Que últimamente Estoy viendo En los iluminadores Y es cómo se ve En la textura Me gusta Aunque sí tiene Un poquito De Que suelta polvito Lo aplico aquí En mi nariz En la puntita Y en el huesito Y lo termino De difuminar Está bastante lindo El subtono No me termina De convencer Es que Yo pensé Que iba a ser Más doradito Pero cuando Resplandece Quizás se puede A ver un poco Más claro De lo que se ve Aquí en la palética Pero no me molesta Si es un iluminador Que yo aplicaría Que yo utilizaría Voy entonces A aplicarme un labial Porque toda esta colección No trae un labial Para terminar De darles Mi reseña Aquí tienen entonces El look completo Totalmente finalizado Chicas Ya les di mi reseña Sobre la paleta Sobre lo que opino De ella Ahora entonces Iría con lo que serían Las paletas De contorno Iluminador Para mí Que soy morenita Si siento que a mí En lo personal Me funcionaría Quizás uno de los tonos Que no aplicaría Sería el iluminador Rosita Porque no siento Que me va muy bien Quizás lo pueda utilizar En el labial Pero esta paleta En general Si se difuminó Me oscureció Las partes externas Para darle más profundidad A mi rostro El espejo Me gusta bastante Así que Para mí Está aprobada La paleta De rubores Si creo Que yo no le sacaría Mucho jugo Pienso que sería Una paleta Más que todo Para chicas Que se dediquen A maquillar a personas O si te gustan mucho Las sombritas Rositas Porque esto también Lo puedes utilizar Como sombras Siento que nada más Pudiese utilizar Estos tres Rubores Aunque este Siento que está Ya muy fuerte Para mí Si eres una chica Un poco más oscura El único tono Que pienso Que te quedaría bien Sería este Si eres un poco Más clara de piel Si creo que pudieses Jugar más Con los tonos De arriba Así que para esto Yo prefiero comprar Los rubores Que son individual Salen un poco Más económico Y me voy Por lo seguro Porque como pueden ver Solamente son tonos Rositas No son tonos Naranjita Que puedes Jugar un poco Con las sombras Con la estación Que si es verano Que si es invierno Y ese tipo de cosas A ver Las brochas Chicas Las brochas La centila De los ojos Un poco dura Se me complicó Un poco En difuminar Aunque siento Que si varias De ellas Valdrían la pena El formato Está precioso O sea Estas brochitas Se ven muy Muy elegantes No se soltaron Los pelitos Pero la de difuminar Fue un total Fracaso Las demás Si me gustaron Aunque esta Quizás también Es un poquito Dura Esta es la de la base No la terminé De aplicar Porque ya tenía La base aplicada Pero si se siente Bastante Suavecita Como la anterior Igualmente esta Que sería Para polvos Esta sería Ya más Para productos En crema Esta para quitar El exceso O quizás Para ruborcito Pero esta si la veo Un poquito Pequeñita Siento que quizás Vamos a ver Que tal es el precio Ok Ya examiné El precio Y están alrededor De 15 a 20 dólares Así que tampoco Está tan mal Quizás es un kit Bastante básico Y económico Con el cual Puedes empezar A maquillarte Pero Quizás más adelante Con los tonos De transición Esta brocha No te vaya a funcionar Los maquillajes No te pueden quedar O quizás No te queden Tan limpio Como desearías Esta sería La palabra Porque si es un poco Dura Así que no sé Las brochas Para mí están Como que Puede ser que sí Puede ser que no Hay brochas En el mercado Bastante Bastante buenas Que quizás Puedes invertir Un poquito más O están en el mismo precio Y tienen un poquito De mejor calidad Las pestañas Chicas Ya también les di Mi opinión Sobre eso Siento que sí Están un poco Costosas Así que Lo que puedo salvar De aquí Sería la paleta De contornos Y la paleta De sombra Si eres principiante Que te gustan Estos tipos De producto Porque sí Me costó Un poquito Trabajarla Pero sí Se puede ver Los tonos De cada una De ellas Y me gustó Bastante El resultado De los ojos Así que bueno Mis bellas Esta sería Mi reseña Muchísimas gracias Por verme Por estar un día Más aquí En mi canal Y por la paciencia Que me tienen Les envío Un besote Grandote En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Chao Chao